¡Mi pescador y a toda honra! ¡Qué hermoso oficio el de repartir el sano alimento a cada hogar y a cada familia! ¡Ah, qué maravilla! ¡Cómo no recordar! El mismo Nazareno me transformó en pescador de hombres, pescador de sueños, pescador de esperanzas, de grandes rogativas al cielo para que salvemos a nuestro hermano mayor el océano. ¡San Pedro! ¡Samos los gozones de los Molles! ¡Ay, los perros! ¡Mescador! ¡Ven a ser los gozones de los Molles! ¡San Pedro! ¡San Pedro! Quiero saludar a los vecinos de los Molles, saludar también a las autoridades presentes, señor gobernador provincial Andrés Leiva, señor representante de la ciudad de Camogli, región de Liguria, presente en nuestra querida caleta de los Molles, a los pocos concejales que están presentes, hubiéramos querido tener el Consejo Pleno, pero igual se les agradece su presencia en esta primera muestra gastronómica y textil denominada Fiesta de los Peces, que sin duda es un hito importante para esta localidad de los Molles que nosotros queremos de alguna forma relevar a los representantes, perdón, de los Vilos, a la alcaldesa subrogante protocolar, ¿tengo entendido? ¿Sí? Y darles la bienvenida y ojalá puedan compartir con nosotros esta importante muestra para la comuna de Ligua, donde hemos querido de alguna forma instalar un hito en esta localidad de los Molles para que de esta forma este bonito sector, esta bonita caleta pueda tener una actividad turística más permanente durante el año. Hemos querido tomar esta experiencia de Italia, de la región de Liguria, puesto que la consideramos muy atractiva desde el punto de vista turístico, porque de esa forma pueden despegar las localidades de los bordes costeros con actividades tan importantes como en desarrollar hitos como la Paila Marina que sin duda queremos nosotros irla consolidando en el tiempo. Don Pablo Peragalo quizás nos podrá contar más en detalle cómo es que nace esta idea en Liguria, en la región de Liguria, en la ciudad de Camoglia, donde con el esfuerzo de toda la comunidad, de todos sus vecinos, de todos los comerciantes han podido ir desarrollando esta actividad desde el año 54, que tengo entendido cuando se hace la primera Paila o Sartén. Importante cuando las culturas traspasan sus propias fronteras naturales y llegan a países tan lejanos como el nuestro. Estamos en un mundo completamente globalizado donde también se globaliza la cultura y experiencias positivas como las que estamos viendo hoy en día acá en Los Molles. Así que desearle a todos que puedan compartir esta bonita experiencia en nuestra comuna y que nos ayuden a difundir por todo el país y especialmente en la región de Valparaíso que es la nuestra más cercana para poder hacer de esta muestra gastronómica textil una de las mejores experiencias en la provincia de Petorca y en la región de Valparaíso. Así es que agradecerles por su presencia al presidente también de la Junta de Vecinos disculpen, bueno se me quejan algunos me van a disculpar, pero a todos los presentes la cordial bienvenida nuestros agradecimientos y que sea un pleno éxito la primera muestra gastronómica y textil denominada la Fiesta de los Peces. Muchas gracias. En representación de la ciudad de Camogli, Italia tengo el honor de saludar a todos ustedes en un día muy especial para la comunidad de La Ligua y el sector costero de la Caleta Los Molles que inaugura una idea que se hace realidad esperando que en el tiempo simplemente y dé fruto para las futuras generaciones como una fiesta generada para dar pertenencia e identidad a este lugar de la Quinta Región. Hace 60 años unos visionarios crearon un sartén gigante a fin de hacer una actividad comunal que fuera conocida. Esto hasta nuestros días se conoce mundialmente como la Sagra del Peche la Fiesta de los Peces. Es una acción de gracias por las bondades que da el mar el trabajo de la pesca sus familias que traspasa en un gesto humano que se funda en el amor actividad que devuelve la calidad del humano hermanando a todas las personas entre sí y lo trascendente de lo sencillo y simple de compartir. Sin más dando gracias a Dios por este día de San Pedro y San Pablo y San Fortunato patrono de los pescadores muchas gracias. muchas gracias muchas gracias a ustedes alguien tiene que cantar la gloria de ser chileno da bien respetar lo ajeno sin perder lo nacional viva el canto popular porque se hace con amor que viva nuestro folclor a levantar sus banderas son muy lindas las rancheras pero la cueca es mejor ¿están de acuerdo no? sí sí eso me gusta ese compromiso de ustedes ¿hay varones esta noche? no pero demuestren su presencia las mujeres le están ganando voy de nuevo ¿hay varones esta noche? no estamos en desventaja frente a las mujeres no hay caso estamos en desventaja bueno para los pocos varones que hay le voy a pedir que tengan la gentileza de acompañarme en una muletilla del siguiente pie de cueca esta cueca se llama la cueca del jaboncito y está basada en una copla muy antigua que dice ayer pasé por tu casa y tú te estabais bañando y lo que te quería ver te lo estabais jabonando arriba las palmas mi alma póngale este es el chile que a mi me gusta eso mi alma estamos despiertos los pollos atentos varones cuando yo les dé la entrada ustedes tienen que cantar conmigo linda mi negra ¿no es difícil? ¿cómo van a decir? linda mi negra y se la dedican a la compañera que tienen al lado linda mi negra ah bueno que verán como solucionan ese problema si el que tienen al lado es un varón o otro ya ahí no me meto yo anda a saber cómo andan las cosas los molles ya varones atentos quisiera ser jaboncito de almendras y de avellanas linda mi negra de almendras y de avellanas linda mi negra contento cada mañana linda mi negra y ser jaboncito linda mi negra de colera de espuma de a poquitito linda mi negra de a poquitito si por tu belleza de los vienteros añada ya la cabeza linda mi negra quiero ser cariñito con jaboncito y tu perfume también ¡Gracias! A Sofía Cabrillo de la localidad de Los Molles, a Giselle Prado, de la ciudad de La Ligua, a Paola Cáceres, de Valverde de Los Molles, a Andrea Segura, de La Ligua, a Melissa Cantillana, de Los Molles, a Verónica Juica, de La Ligua, a Camila Marchal, de La Ligua, y también a Camila Farah, de La Ligua. Estas son las ocho concursantes por la corona de sirena en este hermoso balneario de Los Molles. Van a estar presentándose durante toda esta fiesta aquí en este escenario. Y les pido un fuerte aplauso para animarla. La reina de ella será la reina de esta fiesta. Para el cierre de esta noche vamos a presentar a una artista. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero esta artista ha sabido triunfar en muchos escenarios. Es una artista muy reconocida, a nivel nacional. Ha estado en la televisión, ha ganado múltiples festivales, siempre representando a nuestra ciudad. Quiero dejar en este escenario a nuestra artista, de nuestra ciudad de La Ligua, de nuestra comuna, a la hermosa Katy Fernández. Fuerte el aplauso para recibirla. La idea de mi presentación siempre me pregunto qué es lo que podemos tocar y la verdad es que tratamos de abarcar lo que más se pueda. Así que ahora vamos a cantar un recuerdito. Esta canción tiene por título Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, que siempre me respondes. Y así pasan los días y yo desesperando, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Quizás, 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 quizás